Hola amigos que tal estáis? Aquí nosotros seguimos cultivando nuestro pequeño huerto y hoy os voy a dejar un vídeo a modo de recordatorio del bancal de fresas que hemos tenido durante los últimos dos años. Hemos hecho un vídeo desde que lo hemos sembrado hasta que hemos recogido las fresas para que veáis un poco todo el proceso y para que os animéis vosotros a hacer uno. Merece la pena. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!